Undone, la primera serie animada para adultos de Amazon Prime Video, narra la historia de una joven que tras un accidente de coche empieza a percibir el espacio-tiempo de forma distinta y comienza a hablar con su fallecido padre, el cual le pide ayuda para resolver el misterio de su muerte. Rafael Bob Waxberg y Kate Purdy narran un complejo drama familiar que en su centro habla sobre la salud mental, un tema que es muy mal representado en el entretenimiento. Otro acercamiento al tema que está muy actual es el caso de Joker, tenemos la reseña en el canal, pasen a verla, regresando a la serie, lo hacen de una forma magistral aderezándolo con pincelazos de ciencia ficción y metafísica, pero no solo eso, sino que también nos adentramos a traumas de la infancia, relaciones amorosas, familiares, abandono y hasta chamanismo. No es extraño que Rafael Bob Waxberg tenga un acercamiento tan certero y cuidadoso al hablar de temas de salud mental, pues ya lo ha mostrado en su serie Bojack Horseman, donde detrás de la comedia negra de las aventuras del caballo antropomórfico, hay un gran estudio de personajes que retrata el trauma, la adicción y depresión clínica. Ondón logra hablar de estos temas que parecieran mundanos, pero que son importantes de una manera sumamente entretenida que hacen que el espectador se inmersa en la acción de los personajes, ya que estos están escritos como personas reales y no como caricaturas. Rafael Bob Waxberg y Katie Purdy, guionista de varios episodios de Bojack Horseman, son los guionistas de los primeros cuatro episodios y seguramente guiaron a sus escritores en la segunda mitad de la serie. Pues se nota el buen oído que tienen para diálogos del día a día y plasmarlos en pantalla, realmente sientes que estás escuchando una conversación que tú o tus conocidos podrían tener y eso hace que te identifiques más en el drama que se desenvuelve. Por otra parte, Ondón aprovecha mucho de su formato, que la serie se haya hecho en el laborioso estilo de rotoscopía no sirve meramente como un capricho estético, sino que tiene una función dentro de la narrativa y por lo tanto eleva el material presentado. Ya lo vimos en Spider-Man Into the Spider-Bears y aquí el estilo de animación da una mezcla entre realismo e irrealidad, lo cual es uno de los temas principales a lo largo de la trama. Aunque claro está que hay gente que no soporta este estilo de animación, vale mucho la pena en esta ocasión, ya que el uso de la rotoscopía le da un sentido de realidad a la acción y a los personajes en el sentido de que no están estilizados o con proporciones caricaturescas, sino más bien una especie de hiperrealismo pero al mismo tiempo al seguir siendo una técnica de animación, esto le ha permitido a los creadores de la serie y a sus animadores a jugar con las transiciones de las acciones mundanas a las secuencias fantásticas con brincos temporales y de perspectivas. Cabe destacar un par de secuencias muy parecido a lo que vimos en A Ghost Story de 2017, donde dicho sea de paso la temporalidad y soledad son factores que también se abordan en aquella historia. Enriqueciendo todo lo anterior están las actuaciones estelares donde destaca Rosa Salazar, a quien ya vimos y tuvo mucha aprobación en Alita, y al genial Bob Odenkirk, a quien conocemos muy bien por hacer el papel del abogado Saul Goodman en Breaking Bad y Better Call Saul. El resto del reparto hace también un buen trabajo, pero sin duda alguna esta serie está completamente en los hombros de Salazar y Odenkirk, quienes saben muy bien cómo alcanzar esas notas emotivas. En conclusión, con una gran mezcla de drama, comedia negra, ciencia ficción y un misterio de quién cometió el asesinato, Undone es una gran serie corta que te llevará por un rango de emociones y te hará pensar mucho tiempo después de que aparezcan los últimos créditos, ya que se prestará a diversas interpretaciones y si te gustan las historias de viajes en el tiempo y el origen de Christopher Nolan, esto es para ti. Bueno, eso será todo por esta ocasión, déjenos sus comentarios si se les antoja esta serie, si es que ya la vieron, cuáles son sus impresiones y si la recomendarían a sus amigos. Si les agradó este video, les agradeceríamos mucho que lo compartan entre sus contactos, no olviden suscribirse al canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook y eso sería todo. Gracias por ver el video. Yo soy Lalo Mishu, los links a nuestras redes están en la descripción. Intenten no intentar intentar. Intenten no 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 intentar.